Ahorita, pues hay un, viendo ya técnicamente, tenemos mucho problema de circulación en varias arterias, ¿no? Como dice mucha gente, dicen que es la ciudad de los topes y de los cuatro altos, y efectivamente se está entorpeciendo más el tránsito que beneficiándose con el exceso de señalamientos de altos. Ahorita que no tenemos material para ir colocando donde necesitamos, o ir trabajando en señalamiento horizontal y todo ese tipo de cosas, estamos analizando dónde los altos, cuatro altos, no son necesarios. Tenemos que dejar forzosamente vías con más fluidez, ¿sí? Entonces, ahorita es una retícula que ya no sabes ni en dónde vas a ser alto y en dónde nos falta la señal. Entonces, el reordenamiento es colocar donde haga falta, pero también retirar los que no tienen técnicamente un porqué estar ahí, porque no podemos ir haciendo alto en cada esquina. Y controversia siempre va a haber, pero lo de nosotros, el trabajo es en apego a un estudio técnico, la factibilidad técnica, y por eso se está llegando, pero sí se está informando con anticipación, y se está también, se tienen agentes de tránsito ahí para que le estén indicando a la ciudadanía, ¿verdad? O haya fluidez en donde estaba la gente acostumbrada a hacer altos. Por razones obvias, ¿no? El bulevar Agustín Olachea o Las Garzas, pues debe ser una vialidad rápida, ¿sí? Simplemente se marca su preferencia por el ancho de calzada que se tiene, es un bulevar. Entonces, no tiene el porqué existir este señalamiento restrictivo de alto, porque entonces la fluidez se ve afectada. Es por eso que determinamos ahí la factibilidad técnica, que se tenían que retirar, ¿sí? Esos altos. Y así vamos a ir por partes. Esto realmente, el reordenar bien nuestra ciudad en cuanto a transporte y vialidad, aquí necesitamos hacer un estudio, o más bien contratar un estudio amplio, que es un estudio de ingeniería de tránsito, de tránsito y de transporte, porque ya es tanto el desorden que se ha habido, no se le ha prestado el interés que lleva esta área, que se han acumulado una serie de problemas. Entonces, no podemos estar trabajando en parchecitos. Necesitamos un estudio integral de todo el municipio completo, para que nuestra ciudad pueda tener su transporte con seguridad y adecuado a las condiciones que tenemos. Entonces, yo los invito a que nos respetemos, a que nos preocupemos más por nuestra cultura vial. Aquí se están dando cursos, tenemos cursos de conducción para menores, para adultos. Ahorita acabamos de iniciar el día lunes con un curso también para choferes del transporte público, que va a ser obligatorio, obligatorio en unos meses más. Espero yo que la gran parte de los choferes del transporte público ya estén con su curso debidamente acreditados, van a tener que portar su gafet de acreditación de que han tomado un curso de conducción. Y yo les invito a todos a que formemos conciencia de que la vida la llevamos en nuestras manos, así seamos conductores de una unidad particular o de un transporte público, y que como peatones también es nuestra responsabilidad tener cultura vial.